Hola amigos y amigas, hoy os traigo otro truquito y es el tener siempre perejil en casa, siempre, así nos faltará muy bien la suerte de tener un terrenito y poder cultivar pues varias cosas que me interesan, entre ellas el perejil, la albahaca, tomatera, en fin, este es mi nuevo huertecito. Y bueno, pero para los que no lo podáis hacer o no os apetezca hacerlo porque todo esto conlleva mucha dedicación, os voy a mostrar un truquito muy fácil para tener siempre perejil en casa, nunca os va a faltar con este truco, es como si tuvierais perejil fresco siempre. Bueno, pues nos vamos a la cocina y lavamos bien nuestro perejil. Este no está sulfatado ni nada, pero bueno, tiene polvo y a saber lo que le ha caído de los pájaros, ¿no? Así que lo lavaremos bien. Bueno, pues vamos escurriendo bien el perejil. Acudimos un poco, que quite el exceso este de agua. Y lo siguiente que vamos a hacer es en una bolsita de estas, así con un cierre inmediato, para que sea más fácil o en una bolsa normal, le iremos poniendo aquí lo que son las hojas. He identificado lo que es y el mes y el año, ¿vale? Así, si va rondando por el congelador, pues siempre sabemos qué es lo que hay y desde cuándo lo tenemos, por si hay que irlo renovando o si se nos ha echado a perder y esas cosas. Para mostraros con más detalle, lo que hago es, de aquí voy cogiendo lo que es solo la hoja, dejando el tallo libre, pero tampoco me mato, ¿eh? Fijaros que de aquí no separo tres, sino que lo cojo todo junto. Estas dos también. Esto lo pondremos para hacer el compost, o lo tiráis. Y estas son las hojas que pongo dentro de la bolsa. Bueno, vamos a estar un ratito entretenidos aquí con nuestro perejil, quitándole las hojas. Pero oye, y lo bien que nos va a ir tener siempre el perejil a mano, siempre que lo necesitamos, eso no tiene precio. Y me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Saldrá que sí. Bueno, ya estamos terminando, ha sido un ratito de nada, no han llegado ni a cinco minutos. Cerramos bien, y así tal cual lo ponemos en el congelador. Bueno, nos vamos a esperar hasta que esté congelado, y ahora continuamos con el vídeo. Bueno, aquí os traigo la bolsita de perejil congelado, y abriremos para que lo veáis. Están las hojas enteras, tal y como os había enseñado. Y ahora de lo que se trata es, estando todo congelado, vamos a hacer así. Y lo trituramos todo bien. ¿Qué vamos a sacar de aquí? Ahora os lo voy a enseñar. Y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, nos ha quedado así de picadito. Aunque lo queremos más fino, lo volvemos a meter en el congelador, y lo volveremos a espachurrar así otra vez. Lo hemos vuelto a poner en el congelador, y lo hemos vuelto a espachurrar la bolsa. Y ahora nos queda más chiquitito. Pues bueno, este es el truco que os traigo esta semana. Tener perejil en casa casi fresco, fresco del todo no es, pero como si lo fuera. Y lo hemos picado de la manera más fácil posible. Bueno, espero que os haya gustado este truquito, y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.